Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Hoy te voy a hablar de dos temas. Vamos a hablar de el circuito económico y los agentes económicos. Esos dos temas obviamente están interrelacionados entre sí. Cuando nosotros hablamos en la clase anterior, cuando hicimos la definición de economía y demás, hablamos que en economía en general se utilizan lo que se llaman modelos económicos. Esos modelos económicos son nada más y nada menos que simplificaciones de la realidad. Sabemos que como la economía es una ciencia social, entonces esa simplificación de la realidad no se va a cumplir el 100% de las veces. Pero nosotros vamos a tratar de hacerla menos compleja para poder predecir qué es lo que va a pasar en el futuro. Un ejemplo de modelo económico sería lo que se conoce con el nombre de circuito económico. ¿Qué es el circuito económico? Básicamente es la forma en que se distribuyen los bienes y los servicios entre los distintos miembros de la sociedad. Dentro de esos miembros de la sociedad, para tratar de simplificar o de agrupar la forma de la toma de decisiones, ya sea de compra, de venta o de establecimiento de un precio, vamos a dividir, o las ciencias económicas, la economía, ha dividido a las personas o a los distintos miembros de la sociedad en tres agentes económicos que se comportan, tienen la característica en común cada uno de estos agentes económicos, en que se comportan de manera similar. Entonces, estos agentes económicos son, en principio, dos que tenemos por el lado del sector privado. Por el lado del sector privado vamos a tener a las familias, que seríamos los consumidores, que normalmente nos comportamos de manera similar ante un determinado producto. No es una regla fija, sino que es una simplificación. Luego vas a tener a las empresas, segundo agente económico, las empresas, que también van a comportarse o van a reaccionar de manera similar, más allá de pequeñas diferencias o grandes diferencias entre ellas, pero bueno, se utiliza justamente para poder simplificar y para realizar el modelo. Y luego, por otro lado, vamos a tener el sector público. El sector público está representado por el Estado. El Estado en sus distintas funciones. La característica saliente, por supuesto, es que además de poder producir bienes, puede cobrar impuestos o puede emitir dinero. Estos tres agentes económicos conforman el circuito económico tal y cual lo conocemos, que es este que te estoy mostrando ahora. Este es el primer modelo que vamos a ver en economía, el circuito económico, donde nos vamos a encontrar con un flujo circular, ya que la riqueza no puede crearse, digamos, de la nada. Entonces, vos te vas a encontrar que las empresas se van a dedicar a producir y a vender productos o servicios y van a contratar a gente, a las familias, le van a dar empleo y van a utilizar servicios del Estado también. Las familias, por su lado, van a comprar y van a consumir, van a comprar productos, van a consumir productos y obviamente van a poseer, van a ser dueños de los distintos factores de producción que vimos en microeconomía o que pueden ser el capital, el trabajo y la tierra. Estas familias, en cuanto a su relación con el Estado, van a pagar impuestos, muchas veces, siempre, van a pagar impuestos al Estado y van a recibir del Estado a veces servicios, a veces subsidios, o sea, distintos elementos, pero básicamente es esto. O algún producto, en el caso de que tengas una empresa dentro del Estado que produzca, como por ejemplo, IPF, ponele. Y, por otro lado, las empresas también van a tener una relación con el Estado a través de pagar impuestos, no obviamente, y recibir también algún tipo de subsidio, algún tipo de bien o servicio, y nuevamente en el caso de que este bien sea productor. Esta circulación, este ejemplo de circuito económico, en este caso el Estado debe, el Estado y las familias y las empresas deben mantener un flujo constante del dinero y de las mercancías, el cual no puede aumentar y generalmente es como, se dice flujo circular porque es como que da vuelta, gira entre los tres agentes económicos. Aunque, tengo que aclararte que acá no está entrando del todo el concepto del mercado financiero y la tasa de interés. El mercado financiero juega un poco distinto acá, pero nosotros en este nivel de economía estamos tratando de hablar desde lo simple para luego ir complejizando el tema. Si te interesa saber un poco más de cómo funciona el mercado financiero, yo te puedo recomendar una película que se llama El concursante, que protagoniza Leo Esbaraglia con una coproducción española, donde un poco te hablan de cómo funciona el mercado financiero y hace que este flujo circular de la riqueza, donde el total siempre, el más menos, tendría que dar siempre cero, cómo no necesariamente es así cuando interviene el mercado financiero con la tasa de interés. Este es el tema fundamental que tenés que entender antes que podamos seguir avanzando y hablar ya directamente ahora sí de las necesidades. Adiós.